El patio de comidas y el sector gastronómico de este shopping ya está controlado, está todo tranquilo. Solamente se tuvo que evacuar ese sector del shopping, para los que no conocen, el patio de comidas está en un costado, en el tercer piso de este shopping, junto con el cine, que tiene muchas salas, y también el sector de los juegos para los más chiquitos. Bueno, todo ese sector tuvo que ser evacuado, por supuesto, por la gran cantidad de humo. Un shopping es un lugar cerrado, entonces no había manera de abrir una ventana para ningún lado, para que el humo pudiese salir. Entonces, todo ese sector fue evacuado, pero el resto del shopping siguió funcionando con total normalidad. De hecho, vos fijate lo que es el estallinamiento, está completamente colapsado. Claro, Día del Niño, además hoy había actividades en el shopping programadas para los más chiquitos, para que vinieran a disfrutar con sus familias. Un día que tal vez el clima no ayudó demasiado, entonces mucha gente se refugia en lugares cerrados. Entonces, el shopping siguió funcionando prácticamente con total normalidad, salvo ese sector, el sector gastronómico y de entretenimiento. Nosotros, no con la cámara porque no tenemos autorización, pero sí pudimos entrar caminando como si fuésemos cualquier persona que viene. Y adentro el shopping está con total normalidad. Nos acercamos inclusive hasta ese sector, hasta la parte gastronómica. Está con una cinta, por supuesto, y con gente de seguridad del shopping que estaba prohibiendo el paso, pero nos dijeron que ya estaba controlado, que ya estaba todo volviendo a la normalidad y que en un ratito nada más iban a volver a abrirlo. Porque claro, domingo a la noche, el resto de los locales gastronómicos quieren seguir, mucha gente que viene. De hecho, vos fijate la gran cantidad de autos que siguen entrando mal. Perdóname, Santi. Hay mucha gente que ni siquiera se enteró. Lo que dijiste vos es que cerraron por completo el patio de comidas. ¿Eso es lo que pasó y lo que se reabrirá en un rato nada más? Sí, patio de comidas, los cines y el sector de los juegos para los más chiquitos. Es un sector que está como en un costado, todo junto. Y eso fue el ala, por decirlo de alguna manera, que se cerró. La parte de gastronomía y de entretenimiento por completo, que nos decían que en un ratito ya iban a volver a habilitarla. Porque cuando llegamos hasta ese, al ingreso de ese sector, había mucha gente preguntando, bueno, ¿qué va a pasar? Yo tengo entradas para más tarde para el cine. Le dijeron que, ahí escuchamos que le dijeron, esto se va a habilitar en un ratito. De hecho, el camión de bomberos, bueno, de los bomberos de San Isidro, que estaba aquí, se fue hace dos minutos. O sea que esto ya estaba completamente terminado, sin lamentar ningún herido. Lo único que se hizo fue evacuar a la gente que estaba de ese lado, la gente que estaba en los cines, tuvo que salir por las salidas de emergencia, pero el resto del shopping sigue y siguió funcionando con absoluta normalidad, como bien vemos en la imagen. Si vos estabas en el segundo piso o en el primer piso, lo más probable es que no te hayas ni siquiera enterado de lo que pasó, afortunadamente. Sí, sí, sí. Bueno, ahí estamos viendo algunas de las imágenes, lo que vos nos traés con el equipo de Todas Noticias en vivo, Santi. Entrada de autos, muchos hasta ahora. Ahora, por supuesto, cine y también programa para ir, en todo caso, a dar una vuelta y a cenar en el patio de comidas. Y después las imágenes de lo que pasaba hace un ratito nada más. Evacuación del tercer piso, movimientos. Siempre tranquilos, nunca vimos corridas ni gestos de desesperación. Fue tranquilo y bueno, y afortunadamente esto que nos estás contando, ¿no? El resultado provisorio en principio, cerrado el lugar, ya los camiones de bomberos ya no están en el lugar, y gente que la mayoría seguramente no estaba en el tercer piso, ni siquiera se enteró. Santi, estamos atentos y nos llamás frente a cualquier novedad. Gracias. Perfecto, fue de acá, seguimos.